Cada día me despierto sin saber que va a pasar Deseando poder dormir, deseando poder soñar Mi madre me enseñó que aquí no hay imposibles Pero para ser feliz primero hay que sufrirle Claro que no es fácil tener que sacar el brillo Pero el mundo fuera aburrido si todo fuera sencillo Tengo que tener presente que tengo una familia Que hay ocasiones en las que ni el oro brilla Llevo una vida que no es nada sana Pero tengo que cuidarme para cuidar de mi hermana Que todos los recuerdos ya no me hagan llorar Mirar tus fotografías sin tener que sollozar Quiero mirar el tiempo y poderlo regresar No hablo de una mujer, solo lo quería aclarar Y es que el frío es tan intenso que calaste en los poros En honor a tu memoria yo te dedico los coros La vida es difícil, sin embargo es pesada Tener que vivir sin ti y tener que vivir sin nada No es como ha dolido la partida de un amigo Así de sencillo no lo hago tan complejo Le meto lo versátil para checar tu reflejo Lo hago tan sencillo, te apago como ese hillo Yo te hago picadillo sin cuchillo Ni navaja simplemente con hundillo Que es lo tuyo y demuestraselo al mundo No te quedes callado en ese silencio profundo Por algo se empieza claro siempre desde abajo Nadie nace sabiendo cual es tu trabajo Si te gusta lo que haces nunca vayas para abajo Siempre ve para adelante y demuestra tu trabajo No te desesperes si no puedes hacerlo Solo ten la calma y ya te irás saliendo Recuerdo cuando empezaba me decía andale carnal Les decía es que no puedo y me empezaban a tirar Un día emocionado yo ya estaba inspirado Empecé a tirar freestyle la historia había comenzado Quiero ser famoso no lo voy a negar Pero no por el dinero sino que quiero triunfar La historia comenzó no me voy a detener Voy a mil por hora viajando en un pinche tren Le prometí a mi padre que no lo defraudaría La vida me tiró y me puse de rodillas 17 años siempre dándole con todo No me voy a detener aunque el camino tenga lodo Un saludo para Puebla también para Michoacán Para todo Ciudad Mesa y el Distrito Federal Donde tengo conocidos que siempre me han apoyado No me voy a detener El sueño ha comenzado Una base y una libreta es lo único que necesito Toda mi vida entera en las libretas lo he escrito Me encanta escribir aunque no sepa cantar Escucho una base y comienzo a rapear 17 años de derrotas y victorias Bienvenidos sean ustedes al comienzo de la historia ¡Viva la historia! ¡Viva la historia! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.